Su lucha nunca fue para ganar. Si deseas algo lo suficiente, encontrarás la manera. Sino para trascender en la historia. Entraré a ese equipo el año entrante. La primera mujer en lograr un salto triple doble. Revive su historia y descubre cómo logró que lo imposible la convirtiera en una leyenda. Hagámoslo. Simone Biles. Coraje para triunfar. Lunes por Lifetime. Lunes por Lifetime.